Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo un video en el cual vamos a poder realizar la instalación de una luz LED en la cajuela del carro la instalación es muy sencilla, solo vamos a utilizar los siguientes materiales que es pues básicamente los LED conseguí esta tira de LED que me parecieron de buena calidad, vamos a necesitar un poco de cinta doble cara en este caso conseguí cinta 3M que es bastante buena, también vamos a necesitar lo que es un cable este cable lo tenía, lo reuse de un cable de bocina que ya no lo utilizaba, pues aquí tengo el cable vamos a ocupar un poco de cinta de aislar, tijeras, una navaja y un switch este switch lo conseguí de una fuente de poder de computadora que ya no servía y pues así obtuve este switch básicamente estos son los materiales que vamos a necesitar en este caso el cambio lo quiero realizar porque actualmente la cajuela, la luz de cajuela del coche no está funcionando y pues es necesaria en ocasiones, entonces les quiero mostrar esta parte, la verdad que va a ser un circuito muy sencillo pero pues espero les sirva aquí tenemos lo que es la vista de como quedaría el circuito en este caso solamente tomamos la tira LED, la punta positiva va a ir a la punta positiva del cable auxiliar que vamos a ocupar la parte negativa vamos a conectarla a una patita del switch y la patita que queda libre va a ir al cable auxiliar a la parte negativa del cable auxiliar básicamente es todo el circuito que vamos a estar utilizando es muy muy sencillo y pues aquí nada más les quiero mostrar el LED para que vean el tipo que se va a utilizar y la luz que nos va a proporcionar de esta manera solamente falta amarrar con un poco de cinta vamos a hacer las conexiones y enseguida les muestro ahora ya tenemos el circuito listo ahora vamos a proceder a instalarlo queda de la siguiente manera LED polo negativo a una patita del switch la pata que queda libre del switch va al cable que vamos a utilizar como auxiliar al lado negativo también y pues el lado positivo del cable al polo positivo del LED y acá quedan las puntas negativo y positivo que van a ir conectadas directamente a la corriente del carro si básicamente esto sería y ahora vamos a ir al carro para revisar donde se va a instalar y bien aquí como podemos observar ya nos encontramos en la cajuela y pues básicamente aquí podemos ver en esta parte se encuentra lo que es la lámpara que vamos a sustituir por nuestra luz LED en este caso es muy fácil acceder al cableado solamente vamos a oprimir las pestañas que están a un lado las oprimimos y con algo de fuerza oprimimos y bajamos aquí tenemos lo que es la parte que cubre a la lámpara y en la parte de arriba está el arnés en este caso yo ya había quitado lo que es el conector de la lámpara que traía originalmente y nada más me quedó el conector en este caso aquí básicamente vamos a tomar la corriente positivo y negativo vamos a limpiar aquí un poco los cables para poder conectar el circuito que previamente habíamos realizado y como podemos observar ya limpio un poco el cable para poder realizar la conexión solo tengan cuidado de no trozarlo y bueno en este caso yo traté de cortar un poco de cable en la parte de arriba y en la parte de abajo para que no hagan contacto entre sí pues básicamente en esta parte es el cuidado que se tiene que tener con el arnés de la lámpara solamente limpiar con cuidado el cable y pues ahorita procederemos a hacer la conexión de prueba como pueden observar ya tenemos aquí lo que es la conexión del circuito tenemos la conexión aquí en el arnés como pueden ver ya nada más básicamente vamos a hacer la prueba de la luz LED vamos a ver aquí tenemos el switch vamos a hacer la prueba podemos observar la luz es bastante intensa la prueba final la haré en la noche para que vean el resultado pero básicamente podemos ver que si nos está funcionando el circuito que realizamos apagamos encendemos como pueden ver es muy sencillo fácil de hacer y ahorita solamente vamos a trabajar en el acomodo de los cables y les mostraré el resultado final por último quiero mostrarles lo que es el resultado final después de la instalación para esto vamos aquí a la parte de la cajuela y pues ahorita está completamente oscuro ya no vemos absolutamente nada y bueno vamos a proceder a hacer la prueba de encendido y este es el resultado la verdad que queda excelente se ve muy bien todo lo de la cajuela espero les haya gustado estos LED dan mucha luz pues básicamente sería todo muchas gracias por ver el video y 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